Música Bueno, estamos volviendo, estamos en el Salón Asunción del Hotel Guaraní. Bueno, el célebre Hotel Guaraní que tantos problemas en su momento causó. Ah, fue una discusión también con Stroner. Algunos no querían que se hiciera, otros hicieron. Bueno, pero el Hotel Guaraní ahora en este momento está en excelentes condiciones. Me fui al casino, perdí mis 200 dólares. Gaje del oficio que le voy a hacer. Nelson, habíamos quedado, ¿en qué habíamos quedado? En que la distribución tiene que ser privada. Tiene que ser local. Un negocio local privado. Vos nos des la posibilidad de que funcione ANDE con ANDE. ANDE no anda, ANDE no anda. ANDE no anda, una imposibilidad. Imposible. Hoy día, Alfredo, la ANDE, según Jeffrey Sachs en su informe, pierde aproximadamente 260 millones de dólares al año. Incremental la pérdida al incremento de la demanda, proporcional al incremento de la demanda. A medida que si vende más, pierde más, en vez de ganar más, menos. Así mismo. De ganar más. Si vos, para darte nomás una idea, hablamos acá de 4 mil millones y saltamos, ¿cierto? Con la deuda. ANDE en los últimos 10 años, solo en pérdidas, tiene aproximadamente 1.800 millones de dólares. En 10 años. En 10 años. Más, le estuvo subsidiando por 10 años también al norte argentino. No con energía de Yacileta, con energía de Acaral, 100% paraguaya. Le estuvo subsidiando. Generando una pérdida, de vuelta, de 200 millones aproximadamente. Es decir, vos sumás los últimos 10 años, ANDE perdió 2 mil millones de dólares. ¿Y quién está preso? ¿Dónde está? ¿Por qué no se le ataca a estos personajes como antipatriotas? Realmente, porque esos realmente son. Hoy cuestionan el acuerdo. 4 mil millones. Fantástico. Así mismo. Quiero recordar especialmente a los dirigentes de mi partido liberal. Yo soy dirigente, soy miembro del directorio. Justamente es eso. Si nosotros queremos escracharlo al presidente Cártez, lo podemos escrachar por un montón de cosas. Pero no necesariamente por este acuerdo. Yo no soy cartista, no soy nada. Yo soy liberal. Le quiero a mi partido, le quiero a mi país. Quiero que este país se modernice, progrese. Toda mi vida, todos los 15 años que estuve en el Congreso, peleé por eso. Y le pido, por favor, que la dirigencia del Partido Liberal no le ponga palos a este acuerdo. Quedamos que termine la ANDE. Descrachémosle a todos los colorados que no quieren terminar con la ANDE, que no quieren privatizar esa ANDE. Eso nomás, para que todos ustedes que están viendo no se queden más sin energía eléctrica. Eso fue ya un... Una publicidad no vaya. Sin duda, Alfredo. Acá, en Paraguay, hay que comenzar a ordenar la casa. Aquí adentro. Es una idea falsa el hecho de que nuestra condición actual sea por culpa del Brasil o la Argentina. Somos nosotros los que no retiramos nuestra energía porque no tenemos cómo consumir. Somos nosotros, los paraguayos, los que no damos las facilidades para que vengan las empresas. No damos el orden jurídico. Claro, así mismo. Somos nosotros. Pero yo si fuera empresario, alemano o norteamericano, yo miraría las cosas que pasan en Paraguay. Yo no traería mi plata. Disculpame. Al menos que no sea un bandido. Los bandidos vienen. Pero, Alfredo, las grandes Cargill, por ejemplo, estábamos el otro día en la UIP. Estaban diciendo, con esta tarifa, parece barato, pero la calidad es mala. Entonces nos conviene nomás pagar un poco más, muy buena calidad, aquí al lado, en la Argentina. Con el tarifazo tenemos un verdadero problema para las grandes industrias, que aún no se discutió. Porque pasó el tema de la reelección, ahora el tema de ya se le está. El tarifazo sigue. Inmenso problema para nuestro país, para el desarrollo, para la economía. Bueno, Nelson, te tengo que despedir. Ojalá que la dirigencia política de este país se dé cuenta de lo que tenemos que hacer. Y yo creo, honestamente, lo digo con sinceridad, de que ojalá se arregle, se acuerde este acuerdo, que va a ser bueno para el país. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Nelson. Buenas noches. Gracias por ver el video.